Y les envío más de los video likes ahora con nuestros amigos del Grupo Rebelión Para que lo gocen, esto dice Me desperté llorando, pensando que no me quería más Tu amor me está matando, no sé ya más qué hacer para vivir Las horas van pasando, mientras no dejo de pensar en ti Mientras no dejo de pensar en ti, mi amor te extraño tanto Por eso yo te pido que me tengas paciencia Me espere despierta, mi amor llegará Por eso yo te pido que me tengas paciencia Te encuentro unos segundos para irte a buscar Por eso yo te pido que me tengas paciencia Me espere despierta, mi amor llegará Por eso yo te pido que me tengas paciencia Te encuentro unos segundos para irte a buscar Y el sabor Pensar que estás tan lejos No puedo ni corriendo irías a ti Y solamente pienso Que llegue el día en que te pueda tener Tu cariño, tus besos Tu amor que tanto extraño Un mes parece un año Si estoy lejos de ti Con eso yo te pido que me tengas paciencia Las penas despiertan, mi amor llegará Por eso yo te pido que me tengas paciencia Te encuentro unos segundos para irte a buscar Por eso yo te pido que me tengas paciencia Las penas despiertan, mi amor llegará Por eso yo te pido que me tengas paciencia Encuentro unos segundos para irte a buscar Música Música ¡Gracias! ¡Gracias!